¿Sí? ¿Estás bien, Luca? ¿Aló? ¿Sí? ¿Estás bien? Cuéntame. Cuéntame cómo estás. Venga, Luca, cuéntame. ¿Sí? ¿Ceri? ¿Sí? Ah, bien, bien. Sí, bien, bien. ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Oye, te quiero, Luca. ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio, acá? ¿En serio? ¿Sí? 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 ¡Ay, qué cara tiene que te irá a comer! ¡Ay! ¡Sigui, sí! ¡Hum, embe! ¡Claro! ¡Hum, embe! ¡Ah, mástica! Gracias.